La leyenda de Uru La princesa Uru era la heredera al trono del imperio Inca. Su padre la adoraba y deseaba que en un futuro, cuando él dejara de ser rey, ella se convirtiera en una gobernante justa y querida por su pueblo. Por esta noble causa, se había esmerado en educarla de forma exquisita desde el día de su nacimiento, siempre rodeada de los mejores maestros y asesores de la ciudad. Desgraciadamente, la princesa no era consciente de quién era ni de lo que se esperaba de ella. Le daban igual los estudios y no le importaba nada seguir siendo una ignorante. Lo único que le gustaba era holgazanear y vestirse con elegantes vestidos que resaltaban su belleza. Por si esto fuera poco, tenía muy mal carácter y se pasaba el día mangoneando a todo el mundo. Si no conseguía lo que quería, perdía los nervios y se comportaba como una joven malcriada y déspota que pasaba por encima de todo aquel que le llevara la contraria. Así eran las cosas el día en que su padre, el rey, falleció y no tuvo más remedio que ocupar su lugar en el trono. Los primeros días, la nueva reina puso cierto interés en escuchar a sus ayudantes y actuó con responsabilidad. Pero una semana después, estaba más que aburrida de dirigir el imperio. Harta de reuniones y de tomar decisiones importantes, comenzó a comportarse como verdaderamente era. Una mujer frívola que solo rendía cuentas ante ella misma. Una mañana de muy malos modos, se plantó ante sus secretarios. Fueron muchos los que intentaron hacerle entrar en razón, entre ellos el consejero real. Señora, eso no es posible. Usted debe comportarse como una reina madura y responsable. ¿Acaso no se da cuenta de que su pueblo la necesita? No puede abandonar sus tareas de gobierno. La reina Uru se giró apretando los puños y sus ojos se llenaron de rabia. A todos los que estéis aquí os digo que sois unos insolentes. ¿Cómo sais cuestionar mi decisión? Yo soy la reina y hago lo que me da la gana. Estaba tan enloquecida que en un arrebato, cogió un cinturón de cuero y lo blandió en el aire con furia. Quiero que os tumbéis boca abajo porque voy a azotaros uno a uno. He dicho que todos al suelo. El salón se quedó completamente mudo. El consejero y los ayudantes de la reina sintieron un escalofrío de terror, pero ninguno se atrevió a desobedecer la orden. Lentamente se arrodillaron y se dejaron caer sobre el pecho. La reina apretó los dientes y levantó el brazo derecho, pero cuando estaba a punto de proceder, se quedó completamente paralizada como una estatua. Todos los presentes se miraron unos a otros sin saber qué hacer, pero su sorpresa fue aún mayor cuando sobre sus cabezas apareció una majestuosa diosa cubierta con un manto de oro. La divinidad permaneció unos segundos suspendida en el aire y fue descendiendo levemente hasta posarse frente a la paralizada reina Uru. Ante el asombro de los que estaban allí, habló. Sus palabras fueron demoledoras. Eres una mujer malvada y egoísta. En vez de gobernar el reino con sabiduría y bondad, prefieres humillar a tus súbditos y tratarlos con desprecio, a partir de ahora perderás tu belleza y todos los privilegios que posees. Te aseguro que sabrás lo que es trabajar sin descanso toda la eternidad. El suelo tembló y alrededor de la reina se formó una gran nube de humo gris. Cuando el humo se evaporó, en su lugar apareció una araña negra y peluda. La diosa había convertido a Uru en un arácnido feo y repugnante. Uru no pudo protestar ni quejarse de su nueva condición. Su única opción fue echar a correr por los baldocines del palacio para no morir aplastada de un pisotón. Para su fortuna, consiguió ocultarse en un rincón y, como todas las arañas, empezó a fabricar una tela con su propio hilo. Cuenta la leyenda que, aunque han pasado varios siglos, Uru todavía habita en un lugar del palacio imperial. Hay quien incluso asegura que la han visto tejer sin parar mientras contempla con tristeza cómo la vida sigue su curso, en el que un día muy lejano fue su hogar. Como la reina, Yarit Silva. Como el consejero, Salomón Morales. Como la divinidad, Beatriz Barrón. Y el narrador, Jorge Gómez. Esta es una producción en conjunto de Imagina Book y Paquilistli de Radio Universidad 997 FM. Y el narrador, Jorge Gómez.